Aquí está Eva Ayón con el hermosísimo vals de José. Yo perdí el corazón. ¡Eso es! ¡Oba, oba, oba! Yo perdí el corazón. Una tarde lejana. Una tarde de aquellas. Cuando el amor los llama. Y hasta hoy te recuerdo. Y alguna vez te sueño. Dormido entre mis brazos. Acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón. Pero no me arrepiento. Porque pude sentir. Cosas que hoy ya siento. Y aunque me regalaste. Poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento. Por haberte querido. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Bien. Esto. Toma, toma. Oba negra. Sigue cobando. Ven. Yo perdí el corazón. Una tarde lejana. Una tarde de aquellas. Cuando el amor no se llama. Y hasta hoy te recuerdo. Que alguna vez te sueño. Dormido entre mis brazos. Acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón. Pero no me arrepiento. Porque pude sentir. Cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste. Poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento. Por haberte querido. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y perder la razón. Y perder la razón. Bravo. Bien.